...vecino, tiene mucho potencial, tiene un gran futuro, un gran presente obvio, así que nada, gracias a ustedes, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a hacer algunos temas de un amigo mío, espero que les guste, estamos a disposición. Gracias. Vamos a invitar también a Ale. Fuerte el aplauso para Alejandra Romero. ¿Dónde estaba? Púntale el aplauso para Alejandra Romero. ¡Viva! 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 ¡Viva, Viva! Con todas las cosas que hice en mi vida Vaya a lo que me fue Perdón por tratarte Como te he tratado Perdón por dejarte Como te he dejado Me pido en mi vida Pero me arrepiento No quiero tu fuerte Por siempre en tus besos Perdón por mirar Y tampoco me escuchas No quiero perderte Te pido disculpas Pero tú me dices Te he llegado tarde Y el hijo de con tú Lo has dejado en la calle Y el hijo de con tú Eso me va a ser Como te vas por las noches No te santo en mi mano De si te llego Y cada vez que se en el círculo del teléfono C'era voz No me ha ido así Sufriendo y hoy que te va a dar Hoy en el cielo No te santo en mi vida No te santo en mi vida Hoy en el cielo No te santo en mi vida Y el hijo de con tú No te santo en mi vida Lo has dejado en mi vida Y el hijo de con tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!